El resumen sería que uno puede asociar a ese conjunto de mediciones, uno le asocia a una distribución de probabilidades, con esa distribución de probabilidades uno calcula el grado de orden o desorden que tiene esa serie, ese conjunto de datos, y la complejidad que tiene. Eso me permite identificar en un plano, que es lo que llamamos el plano entropía-complejidad, si ese plano estuvo, si esas probabilidades fueron asociadas al conjunto de datos midiendo en forma, con los patrones de orden, eso en ese caso la llamamos causal entropy-complexity plane, y en el comportamiento de ese plano uno identifica claramente qué tipo de sistema está uno tratando. Es decir, hay dos curvas, una de mínima y máxima complejidad. Si mi sistema aparece pegado a la curva de máxima complejidad, es un sistema de bajo dimensión y caótico, comportamiento de calorías. Si está en el medio, entre las dos curvas, eso corresponde a un sistema estocástico o de características estocásticas, y eso ya me sirve para identificar y hacer modelos del sistema. Esa es la contribución fundamental. Después, por supuesto, dependerá de qué es lo que queremos estudiar. La idea de este seminario es introducir métodos de entropía-complejidad, el plano entropía-complejidad y sus aplicaciones para la caracterización de series temporales, de conjuntos de datos, y eso me va a permitir identificar qué tipo de sistema dinámico es el que está generando esa serie temporal, ese conjunto de datos. Una vez que introdujimos esos cuantificadores, vamos a aplicar un ejemplo que es el caso de los LIBOR, que es el interés con que los bancos prestan dinero, se juntan dinero, que durante la crisis de las hipotecas, por versiones periodísticas, se sabía que fue manipulado, es decir, que los bancos se reunían y trataban de ganar cada vez más. Y efectivamente nosotros mostramos con este comportamiento en el plano entropía-complejidad, que el comportamiento era anómalo, y eso, pero que en los últimos años volvió a comportarse de forma normal. Así que, como proyecto, creo que esta metodología basada en herramientas simples anda muy bien y que se puede aplicar a cualquier tipo de conjunto de datos que uno tenga, que evolucionen en el tiempo y con eso uno puede extraer información valiosa para entender y caracterizar ese tipo de sistemas. Bueno, vamos a dar comienzo al seminario. Bueno, es un placer dar la bienvenida a nuestro seminario al profesor Osvaldo Rosso. Voy a hacer una breve reseña bibliográfica. Bueno, Osvaldo es argentino, aunque trabaja, vive y trabaja en... Ahora. Ahora. Bueno, vamos a ver, él es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Nacional de La Plata. Ya hizo su primera estancia postdoctoral. Fue en Jülich, que es el centro de investigación nuclear alemán por excelencia, en un sitio muy conocido y que ha dado, la verdad es que, cantidad de grandes investigadores. Empezando por Peter Grass. Bueno. Ya, en la verdad es que tú. No comparemos. Una cantidad de gente muy famosa que ha trabajado ahí. Bueno, luego continúo con posiciones postdoctorales y de profesor invitado. Pues, por ejemplo, en, vamos a ver, leo la vista, en Bolonia, en Newcastle, en el norte de Sydney y en Australia. Profesor visitante también en la Universidad de Minas Gerais, en Brasil. Y luego ya llega un momento en que, quizás, apareces por la Universidad de Alagoas, en Brasil, en Macelló. Primero como profesor visitante y luego ya como profesor. Ya se ha quedado allí como profesor adjunto. Y, al mismo tiempo, curioso, es, no sé cómo traducir esto, bueno, digamos, profesor visitante o invitado, no sé cómo llamarlo, de la Facultad de Inteligencia Artificial, de la Universidad de Xi'an, de Xi'an, que es una ciudad famosa en China, sobre todo famosa por acordaros los cien, bueno, ¿cuántos son? Los guerreros de Taracota, los famosos, de ahí está la tumba del emperador. Bueno, y desde marzo de 1985, o sea que ha llovido mucho desde entonces, es investigador del equivalente al CSIC argentino, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el famoso CONICET. Y, bueno, tiene un envidiable factor H igual a 40, que en lo que era, ¿no? Y muchísimas publicaciones, todas nuevamente alrededor de lo que se llama el análisis no lineal de series temporales, lo cual incluye, entre otras cosas, la dinámica no lineal, teoría de la información, análisis de frecuencias, análisis wavelet, redes complejas, y, cosa muy importante, aplicaciones a la física, a la biología y a las ciencias médicas. Gracias. Gracias, José. Un placer estar aquí. Y, si bien el tema que había puesto en el seminario va a pesar realmente al mitad, creo que es interesante comenzar por definir los conceptos con los cuales voy a trabajar. Entonces, la idea es que, bueno, en física, así como en otras ciencias, que podemos decir son ciencias observacionales, la idea es hacer mediciones y sobre esas mediciones, ese conjunto de datos, tratar de extraer información acerca del proceso en el cual está involucrado y que produce esos datos. Eso decimos que son ese conjunto de mediciones, serán lo que vamos a llamar las series temporales, porque las vamos mediendo a distintos, a tiempos regulares o equivalentes. Y esos datos, entonces, queremos saber cómo podemos tratarlo, cómo podemos identificar el sistema dinámico que está produciendo esos datos. Decimos un sistema dinámico porque ese sistema evoluciona en el tiempo. Entonces, la idea es que decimos, bueno, dinámica existe, son sistemas que evolucionan en el tiempo y en la práctica lo que medimos es alguna cantidad, algún observable, y a partir de ese observable queremos tratar de describir la dinámica que ese observable o ese sistema dinámico que estaría por detrás me está produciendo. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, la idea es cuánta información podemos extraer y qué métodos podemos usar para extraer esa información. Es decir, que está codificada por la dinámica de ese sistema. Básicamente es lo que podemos decir. Entonces, el objetivo sería, dado un conjunto de medición, un conjunto de datos, una de las primeras preguntas que uno se hace es decir, bueno, ese conjunto de datos proviene de un sistema dinámico bajo dimensional que puede presentar caos o dinámicas caóticas o puede ser originado por una dinámica estocástica. Porque ese es el concepto que tenemos, la diferencia que queremos... ¿Qué estoy haciendo? Porque si uno es capaz de demostrar que esa serie de datos es asociada a esa serie temporal. O sea, proviene de una dinámica bajo dimensional, es decir, de pocas dimensiones, y que en llegar al caso puede presentar dinámica caótica. Entonces, podemos representarla por modos simples, superposición de modos, y la dinámica va a ser bastante simple. El approach que vamos a hacer, ese puede ser un approach para identificar. Ahora, por el otro lado, si la dinámica es compleja, es decir, si no obedece a una dinámica estocástica, entonces uno ahí tiene que empezar a pensar que es mejor tratarla usando métodos de la mecánica estadística. Es decir, la idea de cómo vamos a tratar los sistemas va a depender de acuerdo a si decimos, bueno, esta es una serie temporal que proviene de una dinámica estocástica o proviene de una dinámica de tipo determinística y bajo dimensional o caótica. Para ello, entonces, vamos a usar teoría de información, porque la idea es extraer información, y vamos a usar básicamente dos conceptos, o dos cuantificadores de alguna manera, medidas de entropía y medidas de complejidad estadística generalizada. Entonces, ok, para las medidas de información, es decir, vamos a suponer que tenemos una distribución de probabilidades que podríamos asociar a nuestra serie temporal, después vamos a explicar cómo vamos a asociar esa distribución de probabilidades, y en principio, si tenemos una distribución de probabilidades, podemos definir la entropía de Shannon, o la entropía de Shannon, dada por el famoso, es el P menos, la suma de P y logaritmo de P y sumatoria, menos, esa es mi medida de entropía, la medida de entropía es una medida de orden y desorden, es decir, cuándo ordenado o desordenado puede ser el sistema, la vamos a normalizar para así, y vamos, en ese caso, dividiendo por el máximo valor que puede tomar, eso es entonces nuestra entropía normalizada, ¿no? Bueno, para pasar, ¿no? 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 yo soy un poco bestia, pero no, ¿cuándo es que tú me...? A veces quizá la cámara no opina. No, pero parece que algo hay, pues, ah, que es, ah, este, que tengo que, a ver, ¿este? Ok, pero, ¿qué es complexidad? ¿cómo vamos a medir la complejidad? ¿qué es ese término que adicioné al término, que creo que todos sabemos, más o menos tenemos idea? Bueno, si hablamos de entropía, es una medida de, podemos pensar, es una medida de orden o desorden, y la complejidad, ¿cómo la vamos a medir? Entonces, complejidad, cuando empecé a estudiar este tipo de cosas, dije, bueno, vamos a medir complejidad, entonces dije, bueno, ¿qué es complejidad? es decir, yo creo que todos tenemos una idea de cuándo algo es complejo o no complejo, pero bueno, fui al diccionario de la Real Academia y decía, complejidad es todo lo que no es simple. Y digo, ah, no estaba tan errado, claro que no me quería, no me daba ningún tipo de información acerca de qué es complejo, qué es lo que es simple, y de hecho, medidas de complejidad, hay muchas, y no hay una única definición, así como entropía, o que todo el mundo dice, cuando hablamos de entropía, inmediatamente asociamos orden, desorden, pero el complejo, cuando algo es complejo o no es complejo, y en qué contexto, eso es, la idea de que algo es complejo o no es complejo, entonces, permítanme que vuelva un poco sobre esas cosas. Entonces, cuando, la idea de complejidad es decir, bueno, si yo les muestro este cuadro de Mondrian, podría decir, para mí es algo simple, porque tiene, tiene patrones bien definidos, es bastante, es decir, dependiendo de si uno le gusta o no le gusta, pero digo, bueno, tiene buenos patrones, están todos bien definidos, son ciertas reglas, yo diría que es algo simple, como ejemplo. Entonces, ¿no fue o no? ¿Cuál era? ¿Esto? No. Estoy haciendo líos yo con el puntero. A ver. Tienes que ir pasando ahora. Controler. Si no, me pongo ahí, me pongo apretando. Siempre hay cualidad. ¿Es el ver? Controler. ¿Es el TDS? ¿Es el TDS? ¿Es el TDS? Ajá. Aquí. Vuelvo un poco, dos para atrás. Ok. ¿En esta? Sí, ahí. Muy bien. ¿Cuál es? Aquí es que está borrado. Ah, es que está borrado. Ok, gracias. Entonces decimos los patrones que vemos, patrones simples y ordenados y entonces voy a asignarle una cantidad, porque todavía no sabemos cuál va a ser, pero bueno, vamos a decir que eso corresponde a H igual a cero. Un cuantificador. ¿Está? Contrariamente ¿Es el que estaba borrado? Ah, ok. Si ahora vemos un cuadro de Pollock, entonces podemos decir, bueno, en este también yo veo que es algo, lo puedo asociar como que no hay un patrón bien definido, es decir, algo mezclado y entonces en este caso vamos a decir que no hay un patrón claro y que tiene, me representa algo que es desordenado y por lo tanto entonces le vamos a asociar ese cuantificador que antes decíamos que H era igual a cero, esto le vamos a asociar que esto es H igual a uno. ¿Está? Es decir, lo opuesto. Por otro lado, si vemos, si yo les muestro este, el jardín de las delicias de Jerónimo Bosch, que está en el Prado, ¿no? Muy lindo. Decimos, bueno, no puedo decir que es ni desordenado ni desordenado, es decir, es algo que tiene múltiples patrones y en efecto si hacemos un zoom, cada vez que hacemos un zoom vemos más y más detalles, entonces vamos a decir que esto tiene un cierto orden, presenta algo de orden y hay patrones y por lo tanto H tendrá que ser distinto de cero. Entonces, sí, la idea es, tenemos esta situación, algo totalmente ordenado, tiene H igual a cero, algo que es totalmente desordenado, totalmente desordenado, le voy a asignar H igual a uno y en el medio podemos asignar algo que tenga cierto grado de orden, tiene H distinto de cero, por supuesto estará entre los dos y también podemos decir que H igual a cero corresponderá a una situación de simplicidad, así de complejidad, de poca complejidad y también, que es lo que pasa con H igual a uno, también vamos a decir que tiene H igual a cero porque no hay ningún patrón, es decir, la idea es asociar el que aparezcan o no aparezcan patrones también va a estar asociado con la idea de complejidad. Si la idea... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Volvió todo para atrás. Ok. Ya volvemos, volvemos, volvemos. Ok. La complejidad tiene que ver con la dinámica de que se generan patrones que son generados por la dinámica por un sistema que en principio es simple, pero esos patrones están ocultos o son generados por la dinámica de ese sistema que en principio puede ser mucho más simple que la dinámica que genera. Entonces lo que decimos es que algo periódico o algo totalmente ordenado también va a tener complejidad cero y algo que es totalmente desordenado, es decir, algo sin totalmente ruido blanco. Decimos que no hay ningún tipo de patrón claro y entonces también hay, en ese caso, la complejidad también tendría que ser cero. A ver si me responde. Es decir, esta es la situación que tenemos, es decir, h igual a cero y c igual a cero sería algo simple y con patrones muy simples. h igual a uno son desordenados, no hay ningún tipo de patrón y la complejidad también es cero porque no vemos nada y en el medio tenemos h distinto de cero y c distinto también de cero, la complejidad distinto de cero. Entonces, pasando un poco, volviendo con esta idea a la idea física, sería, bueno, podemos pensar que un cristal y un gas ideal podrían representar estos dos extremos. En el caso del cristal, vemos que hay un alto grado de orden en el sistema, en el caso del gas ideal tenemos un alto grado de desorden, las moléculas pueden estar en cualquier parte del espacio de la fase, la información guardada en el caso del cristal va a ser mínima porque me basta decir está en este estado y con eso me alcanza, mientras que en el caso del gas ideal la información va a ser máxima porque tenemos que especificar todas las posiciones donde estarían las moléculas de ese gas en el espacio de las fases. Si le asociamos distribución de probabilidades en el espacio de las fases, en el caso del cristal, estaría en un único estado o el estado con probabilidad sería específica para un cierto estado mientras que en el caso del cristal el del gas ideal estaría en el equilibrio tendría todas las posiciones son igualmente probables. Entonces lo que decimos es que podemos ver que la diferencia o decir la diferencia del estado actual de mi sistema en el espacio de probabilidades sería si P es la distribución de probabilidades asociada a mi sistema entonces la distancia al equilibrio en el caso del cristal sería máxima y la distancia al equilibrio en el caso del gas ideal pensando que la distribución de probabilidades del equilibrio es la uniforme entonces es mínima entonces vamos a usar eso para definir esas dos cosas para definir nuestro concepto de complejidad vamos a definir la complejidad como el producto de H H sería la entropía normalizada por Q que Q sería el desequilibrio es la distancia al equilibrio entre esas dos distribuciones de probabilidades y claramente vemos que en el caso del cristal como H es igual a cero es la complejidad vale cero y en el caso del gas ideal como Q el desequilibrio es igual a cero entonces también me da que la complejidad es cero mientras que en el caso del gas ideal H es igual a uno y aquí H es igual a cero ¿sí? esa es la idea de por qué elegimos las cosas así esa idea fue originariamente propuesta la idea de definir la complejidad en esta forma esta forma funciona al producto es la idea de López Ruiz Mancini y Calvet en ese artículo que nosotros tomamos como como base entonces para el desorden como vamos a definir H entonces decimos bueno dada una distribución de probabilidades definimos el grado el desorden H como la medida de información normalizada para esa distribución de probabilidades en que el valor máximo va a estar dado por la información correspondiente a la distribución de probabilidades del equilibrio o a la distribución uniforme con lo cual tenemos eso entre aquí 3, 0 y 1 en el caso del desequilibrio dijimos que va a ser una distancia o la distancia entre el estado actual de mi sistema que estará caracterizado por una distribución de probabilidades P y la distribución de probabilidades del equilibrio es decir ahora tenemos una 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 tenemos que medir distancia o diferencia entre dos distribuciones de probabilidades más específicamente bueno podemos ver para las definiciones de información podemos ver bueno la entropía de Shannon sería el caso clásico o el caso típico pero también podríamos hacer usar definiciones como la entropía de Salis las Scorsalis que son entropía o las RENGY o otras definiciones de entropía ¿eh? pero como queríamos usarlas las diferencias son que algunas dependen de un parámetro q adicional que habrá que calcular para para la selección del desequilibrio que es la distancia entre dos distribuciones de probabilidades una podría usar la distancia Euclidia esa fue la definición original que usaron López Ruiz Mancini y Calvert pero tiene algunos inconvenientes nosotros la cambiamos diciendo bueno el comedor es que estamos midiendo distribuciones de probabilidades y eso medir con distancias Euclidias no respeta el hecho de que estamos haciendo distancias en el espacio de probabilidades la cambiamos por la distribución por la Guter que la Guter es una distancia en el espacio de probabilidades pero que viene de la mecánica cuántica básicamente es como medir el ángulo entre dos vectores que apuntan a dos puntos en el espacio de probabilidades también podríamos usar la la curva de entropías relativas en el caso de usar la curva si usábamos la curva directamente tenemos un problema en el cual alguna de las instituciones puede estar puede que no esté definida o y también lo que veíamos era que automáticamente se reducía a que nuestra medida de complejidad en este caso solamente iba a ser depender de H voy a hacer unas cuentas son fáciles y entonces la mejor era usar la entropía de la 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 agencia de la la que es la curva simetrizada y en ese caso uno podía expresar todo es decir, la Jensen-Jannon queda definida en términos de entropías y entonces ahí muchos de los problemas y objeciones que se podían hacer a la complejidad se solucionaban por supuesto si uno usa Salis tendrá que usar Salis, la Jensen-Salis o la Jensen-Renji, etc. siempre tiene que tratar de compatibilizar para que todo quede en términos de las mismas cantidades entonces con eso podíamos definir un conjunto de complejidades estadísticas generalizadas haciendo distintas combinaciones básicamente lo que siempre hacemos es si para el grado de orden o desorden le decimos un tipo de entropía Shannon, Salis, General Sade o Renji entonces usamos también la misma forma para la Jensen así todo queda definida en términos de entropías y por lo tanto entonces la complejidad sería una cantidad intensiva para los físicos nos gusta más que todo sea del mismo tipo termodinámicamente bien definido ahora por qué definir esta nueva cantidad esta nueva cantidad que es la complejidad la complejidad en este caso nos está dando información adicional que no está contenida solamente midiendo la entropía como estamos definiendo la complejidad en términos de dos distribuciones de probabilidades la complejidad me da información adicional y en particular se puede demostrar que para un valor dado de entropía o de H uno tiene un rango de posibilidades para la complejidad eso simplemente es eso sale demostrando si uno mira el espacio de probabilidades y mapeándolo a través de esa forma funcional uno obtiene una curva de mínima complejidad y una curva de máxima complejidad que sería formando cuando uno varía todas las entropías cuando uno varía los distintos valores lo interesante es que esas curvas de mínima y máxima complejidad solamente dependen de la dimensión del espacio de probabilidades que uno está usando entonces son generales, se calculan una sola vez y apuesto a cómo es el espacio de probabilidades que uno está asociando a su serie temporal entonces ya sabe cómo puede calcular y ver qué es lo que pasa en ese espacio de probabilidades y ahora el punto fundamental también dijimos esos son nuestros cuantificadores entropía o orden o desorden y desequilibrio o la complejidad pero dado una serie temporal o un conjunto de datos que uno midió cómo le asociamos una... hay muchas maneras de asociarle una distribución de probabilidades a ese conjunto de datos y dependerá de cuánto es lo que nosotros sabemos de las características de ese conjunto de datos podemos usar varias formas funcionales de acuerdo a cuál sea el interés que nos tenemos es decir, bueno, lo más fácil por ejemplo podemos usar frequency counting es decir, contamos cuántas veces aparece un determinado evento podríamos usar histogramas de amplitudes podemos usar una distribución binaria es decir, asociar dinámicas binarias es decir, si mi dato está por encima de tal valor o por debajo de tal valor le hace ir un 0 o un 1 y entonces ahí tengo una distribución binaria y con esa distribución binaria que transformé en mi conjunto de datos la leo como un string y así podemos definir otra vez distribución de probabilidades podemos usar una representación de Fourier es decir, pasar al espacio de frecuencias tomamos nuestra serie temporal le hacemos la Fourier le calculamos el espectro de potencia y normalizamos ese espectro y podemos usar ese espectro de frecuencia para calcular las probabilidades obviamente en ese caso no sabemos cuándo están apareciendo esas frecuencias así que con Fourier no tenemos eso podríamos usar y aparte siempre tenemos que saber cuando hacemos Fourier sabemos que la señal tiene que ser estacionaria cosa que mucha gente se olvida y aparecen algunos otros problemas de que son finitas asumimos que todo es infinito bueno, está bien ok, podemos descomponer en bandas de frecuencia ahorita también podemos ver qué es lo que pasa eso me sirve para especificar cuándo determinados eventos aparecen es decir, usar la representación por transformada wavelet si usamos transformadas wavelet ortogonales es muy fácil descomponer y eliminar sin afectar lo que pasa en otras bandas de frecuencia así que esas andan bastante bien también podemos usar una metodología que se llama los ordinal patas que es la propuesta de Van Ampompe esa es la propuesta que normalmente nosotros hemos usado más hemos usado y que más nos gusta porque de alguna manera tiene en cuenta cómo los datos van apareciendo es decir, la causalidad temporal de cómo los datos aparecen en mi serie o lo que vamos viendo y eso es lo que me permite deducir si el sistema es caótico o es estocástico también otra representación que es más nueva es la de usar horizontal visibility graph o visibility graph que es considerar que una serie temporal es pensarla como una red compleja en que cada punto, cada observación es un nodo y ese nodo va a estar conectado o no si uno mira el nodo siguiente o los nodos siguientes los datos siguientes en forma horizontal o en forma distinta de la horizontal eso viene de la gente que hace visión por computadora pero anda muy bien y eso también me tiene en cuenta la causalidad temporal eso es importante en particular vamos a trabajar el ejemplo, la aplicación que les voy a contar usando Ordinal Pattern por supuesto cada uno de esos ítems de distintas opciones correspondieron a uno o dos papers que fuimos ensayando y adaptando las metodologías pero bueno vamos a elegir una aplicación me pareció interesante a ver si responde la metodología Baramponte básicamente no vamos a entrar en todos pero básicamente lo que dice es si usted tiene una serie temporal esa representación está basada en ver los motivos o los patrones que van apareciendo en tu serie temporal y considerando simplemente el orden si sean por ejemplo en este caso si fueran dos patrones de dos valores consecutivos sería ver si el patrón me paro en este punto el punto siguiente está más alto o está más bajo sería habría dos posibilidades o dos motivos si tenemos tres si miramos patrones consecutivos de tres puntos entonces ahora tenemos seis posibles órdenes por supuesto la que estamos y eso serían cómo me están apareciendo los patrones vamos buscando cuántas veces un determinado patrón me aparece en mi serie temporal y con eso decir bueno la totalidad de patrones es dividiendo por el total eso me da la distribución de probabilidades obviamente uno puede decir bueno pero ¿qué pasa cuando los puntos están todos alineados? es decir son todos horizontales eso en Van Ampombe asume que en una serie real eso es prácticamente nunca ocurre por precisión es decir que una de las cosas que uno tendría que mejorar sería ver qué es lo que pasa cuando uno tiene baja precisión en los datos pero en principio eso sería o los dejamos en el mismo orden y por supuesto a medida que vamos aumentando la longitud de los patrones que vamos a buscar más patrones van apareciendo y eso me va incorporando más información sobre el pasado o sobre el presente de lo que pasa en la serie temporal ese sería más o menos el esquema de cómo podemos hacer los distintos patrones cómo se pueden generar los patrones a medida que vamos aumentando la longitud es decir el tamaño de los patrones es decir este sería uno o dos entonces tengo arriba de abajo y así vemos cómo vamos formando y así vamos moviéndonos a lo largo de la serie temporal y vamos contando cuáles son los patrones que me van apareciendo los patrones esos son patrones ordinarios ordinal porque solamente le importa el orden en que están apareciendo no me importa no estamos teniendo en cuenta la amplitud es decir simplemente si es mayor o menor y la idea es que los vamos a ordenar de menor a mayor si ok en un caso específico si tuviéramos un una serie un seno una serie oscilatoria en ese caso vemos que identificamos patrones de orden 3 entonces vemos que en el caso de las oscilaciones hay vamos a tener 6 son los posibles patrones los patrones más frecuentes son o todos 3 subiendo o 3 valores descendiendo y hay otros patrones que están acá en el medio que son los otros que hemos marcado ahí arriba algunos no aparecen o tienen muy poca probabilidad de aparecer en el caso de si tenemos un ruido blanco entonces en el ruido blanco no correlacionado lo que vemos es que los 6 patrones aparecen más o menos con la misma intensidad y eso ya lo que nos está diciendo es que no alcanza con esto para distinguir si tenemos una señal que es caótica de una señal que es estocástica por ejemplo si tomáramos este es el caso del mapa logístico la señal del mapa logístico para r igual a 4 es una una señal caótica total caos totalmente desarrollado lo que vemos es que y este sería un ruido blanco random lo que vemos es que las señales si las miramos son bastante parecidas son oscilaciones no vemos claramente patrones pero hay patrones y en el caso si calculamos para longitud de patrón 6 vemos que efectivamente en el caso del mapa logístico h está en el medio h queda 0.6 y la complejidad es 0.4 mientras que para algo que es totalmente estocástico la complejidad h va a 1 y la complejidad va a 0 eso me dice que estamos haciendo bien y podemos distinguir caos de ruido no correlacionado un ejemplo bueno eso fue eso fue lo que usamos para distinguir en este caso del plano entropía complejidad entre sistemas caóticos y sistemas estocásticos ruidos para dimensión 6 es decir longitud de patrón igual a 6 lo que encontramos es que acá analizamos mapas caóticos todos aparecían en la zona intermedia de entropía pegados a la curva de máxima complejidad mientras que ruido blanco sistemas ruidos con pente de potencia 1 sobre f a la k que sería por ejemplo k igual a 0 sería ruido blanco no correlacionado quedaba igual a 1 estos son cuando pensábamos que el ruido o el sistema estocástico tiene algún tipo de correlación vemos que se va moviendo disminuye en la entropía tiene algún tipo de aparecen patrones pero también por aquí y también analizamos lo que pasaba con los ruidos fractional running and motion y fractional gaussian noise ambos son parecidos a ruidos con 1 sobre f a la k pero bueno ahí hay el exponente está relacionado con el exponente de hertz pero bueno se ve que quedan bien diferenciados si tenemos un sistema acá que inicialmente es periódico como es el mapa el schuster map el schuster map es un mapa que en principio presenta bursts caóticos y zonas laminares y zonas periódicas interrumpidas por a medida que uno le va aumentando el parámetro cada vez se hace más caótico porque las zonas laminares van disminuyendo y ahí lo que vemos es que sistemas periódicos o muy ordenados comienzan de este lado y se mueven sobre la curva de máxima siguiendo la curva de máxima complejidad bueno aquí es un detalle del trabajo ahí pero más o menos lo mismo es decir que en general podemos usar lo que llamamos el plano entropía complejidad si lo usamos calculando las distribuciones de probabilidades con el método de los patrones ordinarios decimos que es el mapa causal causality entropy complexity plane y esto es lo que más o menos lo que esperamos es decir para comportamientos estocásticos irán puros aparecen en una en una sola intermedia entre la curva de máxima y mínima complejidad mientras que comportamientos caóticos puros tienden a moverse a localizarse sobre la curva de máxima complejidad si hay algún tipo de mezcla mientras que la parte estocástica o de ruido sea una perturbación al comportamiento caótico o si están en la igualdad de condiciones igual se van a mover cerca de la curva de máxima complejidad cuando ya si hay una componente caótica y es una perturbación a la estocástica ya ahora se van a mover cercanos en esta zona así con eso podemos distinguir los dos tipos de comportamiento que era la idea original de toda la la cosa es decir resolver el problema de por qué una serie temporal viene de un problema podemos asociarla a un proceso determinístico caótico bajo dimensional o vamos a decir que es una serie más estocástica entonces como aplicación vamos a les voy a contar elegí esta aplicación que era una el problema de los LIBOR los LIBOR los LIBOR es el LIBOR es el interés el interés con que los bancos prestan dinero a uno y eso a principios de la de los 2000 lo que se llamó el LIBOR escándal todos sabemos que apareció un problema con los intereses y la morta las hipotecas la crisis de las hipotecas básicamente y ahí lo que se sospechaba era que habían hecho los bancos algunos bancos habían manipulado ese índice básicamente el índice ese también es el por cual los países como Argentina uno paga la deuda externa la deuda externa después la cobran con intereses de los LIBOR entonces resultaba interesante saber qué había pasado básicamente entonces los LIBOR es decir se juntan empezaron en los bancos ingleses se juntaban y decían bueno todos los días decían bueno vamos yo voy a prestar o eso el banco decía bueno voy a ofrezco prestar dinero a este interés otros bancos se ponían todos de acuerdo y entonces salían publicaban el precio no sé si era no era ni el máximo ni el mínimo pero era un precio intermedio en que todos los bancos día por día se fijaba a qué interés iba a prestar el dinero la cuestión es que todo andaba bien pero hasta que empezaron a haber cosas extrañas y bueno eso lo juntaban y hubo varios bancos o empleados que al final confesaron de que había habido manipulaciones y los bancos se habían puesto algunos bancos se pusieron de acuerdo para aumentar artificialmente o disminuir creo que nunca eso sería imposible es decir cobrar más para ganar más en los libros pero eso quedó como una cosa de prensa no había demostración de eso de que realmente era así entonces empezamos a Aurelio consiguió los datos empezamos a analizar y me dice bueno vamos a ver si eso es cierta porque lo que pasa la idea es que en un mercado eficiente la idea es que el comportamiento de esos intereses como cuando uno va con los bonos y ese tipo de cosas tiene que ser tiene que acercarse a un proceso no correlacionado y estocástico entonces si nosotros observábamos que el comportamiento era totalmente distinto entonces ahí había evidencia de que algo extraño había pasado entonces la idea es y comparar con lo que pasaba con otros índices en la misma época que es como es el repo el oisis y otros bancos y la idea era ver los datos diarios de los libros obviamente diarios de sábado y domingo no pero bueno uno junta todo entre esas fechas vamos a ver si el comportamiento fuera el correcto tendría que estar tendría que me tendría que dar en esta zona es decir cercano no correlacionado el proceso de tipo Brownian Motion tendría que estar aquí para ello lo que hicimos fue dividir todos los datos que teníamos en semanas en distintas semanas tomamos y miramos por longitud de patrones igual a 4 tomábamos las series donde puse ah basta tomábamos que las series teníamos series o ventanas con 300 datos eso correspondía más o menos a un año y nos íbamos moviendo con overlap de 20 datos es decir nos movíamos de mes en mes con una suposición de mes en mes y íbamos a mirar patrones de longitud de igual a 4 es decir mirando 4 datos seguidos con lo cual teníamos 184 estimaciones lo mismo hicimos para los otros índices para las mismas épocas y eso es lo que obtuvimos es decir en los libros fíjense claramente estos son los datos de los libros en azul esto es otro índice también de la misma época estos son los repos tienen ahí alguna variación y este es el sonia son otros índices pero más o menos decíamos bueno estos están en la zona donde tendría que llegar es decir no correlacionado hay algo de correlación pero bueno pero los libros claramente se fueron van por todo el plano y eso es evidencia de que ahí realmente hubo manipulación como sabemos si eso es realmente es problema de los datos o es problema de nuestro método bueno si randomizamos los datos es decir hacemos un shuttle y volvemos a calcular todo nos queda acá evidentemente estamos rompiendo toda la causalidad temporal al randomizar los datos y todas las correlaciones temporales que había eso nos dice que realmente eso es lo que están dando los datos lo mismo pasa para los otros pero es decir evidentemente hay un problema de extraño cuando vemos bueno fuimos cargillando las distintas zonas o los periodos los periodos rojos todavía aquí estamos en la zona en rojo son las semanas que todavía estamos previo a la crisis de las muertes aquí las otras estas son las que siguieron es decir claramente se mueven por todo el plano y aquí esto ya es sobre el final los últimos datos es decir ahí está como que estamos volviendo después que se escandalizó y se publicaron y pagaron todas las cosas que efectivamente eso nos sirvió para demostrar que hubo una manipulación en los LIBOR en esos índices si miramos por ejemplo que en función de las ventanas vemos que hasta por aquí bueno ya los LIBOR oscilaban mucho más los otros índices son mucho más estables aquí empezaron la crisis por aquí es donde empieza la crisis de las hipotecas claramente aquí se fue todo para los LIBOR ya es cualquier cosa pero ya en la actualidad está volviendo a la normalidad el problema es que también los LIBOR están no solo en LIBRAS con los EURO también tuvieron hubo también este mismo tipo de comportamiento con el YEN con los Dólar no me acuerdo creo que los Dólar también tuvieron es decir hubo también cierta manipulación que se podía mirar que es lo que pasaba en el caso de las durante las crisis es decir esto demuestra algunas comparaciones estadísticas pero claramente lo que nos dice esto que hubo una manipulación en los índices y entonces una propuesta nuestra es que bueno este tipo de herramientas es fácil de implementar para seguir y ver si empiezan a aparecer cosas extrañas puede usarse como para para controlar ver si hay o no hay manipulación lo interesante es que cuando hicimos estas hasta ese momento nadie había mostrado que efectivamente había habido manipulación es decir mostrado con algún cálculo es decir todo se sabía porque eran denuncias periodísticas sobre el asunto cuando mandamos a publicar el paper la coma anecdótica mandamos sufrimos cinco rechazos automáticos es decir cinco revistas de economía claro aunque él es de economía bueno mandemos de economía él escribió toda la historia fue rechazado automáticamente cinco veces en cinco revistas distintas de economía los argumentos eran de que había mucha matemática no había tanta matemática que no estaba aprobado que la metodología no había sido aprobada que estábamos usando bueno a la quinta ya dijimos bueno basta y no era cierto ya tenía varios papers ya teníamos varias cosas hechas pero evidentemente no les gustaba nuestra intromisión como en ciertas áreas la mandamos a una revista de física en una semana vino aprobado sin objeciones estaba todo pero bueno es creo que como herramienta como para mirar ver análisis de problemas creo que sirvió y fue divertido ver y después hicimos varios más mostrando otras variaciones con con otras metodologías pero siempre se mostraba que había habido manipulación en esos índices es decir el plano entropía compleja o el causal entropía compleja anda muy bien y sirve para mirar y detectar distintos comportamientos en forma rápida no es complicado entender cómo implementar esas cosas así que eso fue eso creo que es interesante destacar y puede servir para vigilancia de que no hagan alguna alguna de estas críticas así que con eso por acá les abrimos el turno de preguntas si tenéis alguna pregunta en el método de futilitas en el fondo es muy parecido una especie de no es una media móvil pero el trasfondo es parecido el otro corriendo con una ventana entonces pero el hecho de despreciar las cantidades pues yo puedo uno puede coger la función similar pero yo puedo siguiendo los mismos patrones puedo hacer una curva absolutamente extraña ¿no? entonces ¿qué influencia de los valores? sí esa es una crítica la idea es que da otro aporte distinto es decir uno podría hacer también ver qué lo que pasa haciendo histogramas pero con histogramas no muchas veces por más que uno haga no ve esa nueva información que te está dando la complejidad la la de van a andan bien pero el método de los ordenes aparte es interesante porque no 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 es lo puedes aplicar siempre es decir no no tienes problemas de estacionalidad no tienes problemas si tienes una tendencia todo creciente esas son ventajas que tiene y aparte simple y muy rápido de hacer y fácil de entender eso por supuesto uno después eso fue eso fue en los 90 que propusieron eso ya ya se ve 2002 2002 es decir ya y hay muchas hay muchas variantes para incorporar los valores pero siempre podés hacer volver a a calcular estas cosas con con entropía y eso también podés definir la fischer pero ahí hay que definir un poco más tener un poco más cuidado en cómo uno mira el orden en que los patrones van apareciendo y por supuesto también acá lo conté pero era uno puede ir salteando decimando la serie y encuentra los mismos tipos de tendencias es decir ver qué es lo que pasa a distintas resoluciones temporales Es decir, es muy flexible el método. Pero también esos patrones podemos aplicarlo en técnicas de análisis de rachas, ¿no? Sí, sí, sí. En principio puedo explicarlo. ¿Los patrones? Sí, sí. Me parece que la idea de mirar patrones ordinar es muy simple y efectiva. Es decir, uno tiene que ir mirando y variando. La ventaja del usar el entromía compleja es que me da otra información y como uno puede generar series similares con la misma longitud característica y ver en qué punto del plano aparece, uno ya identifica si la puedo asociar a qué tipo de dinámica puedo asociar, si es una, puede asociarlo a un tipo de sistema caótico o eso, con una mezcla de ruido o cosas correlacionadas. Es decir, eso creo que es decir, o que cambian, es el mismo sistema dinámico pero que cambiaron los parámetros. Entonces, ahí ya uno ve otros comportamientos y en forma rápida. Es decir, pero sí, en principio, y también puedes mirar para otras cosas, es decir, qué patrón le sigue a qué patrón. Es decir, se ha seguido, hay varios approaches que se han ido siguiendo. ¿Más preguntas? ¿Una curiosidad? Es decir, es referencia al último artículo que nos cuentan. Han sido muchas citas por parte de gente de economía. No me refiero, señaló que ha tenido éxito porque es una semana. Sí, sí, la verdad. Sí, de economía después que... Yo, como no, sigo más tanto a las herramientas de economía, pero sí, después de Aurelio, me acuerdo que comentaba que lo ha ido contando y lo van aceptando. Por su precio, lo que es. Sí, sí, no, no. En el 2015, ¿no? Vamos, que está en el fondo de la economía no reciba aceptación en todo el mundo. Fue al principio, pero... Se se va a incorporar a ti mismo. Sí, fue al principio, pero después de este hicimos... Este fue el primero de los libros. Y de los libros tenemos tres artículos. Lo hicimos incorporando qué pasaba con el yen, con el euro. Y después hay un caos solito en San Fractal. También cambiábamos algunas cosas. Y últimamente lo que más se está dando y que hemos publicado es sobre las criptomonedas. Los bitcoins, parece que ahora está... Como la tendencia es que ahora parece que... Bueno, ya se dieron cuenta de que hubo manipulación con los libros. La tendencia es que ahora se estabilizó y que volvió a la normalidad. Y ahora parece que las revistas de economía, lo que más le interesa son estas cosas de las criptomonedas. Y hemos hecho... Tenemos artículos sobre el precio del petróleo, el barril de petróleo, tipo de... Del oro, el precio del oro. Es decir, el que siempre va mirando y va proponiendo cosas es más Aurelio. Esas afectaciones... Sí, esas sí han pasado a revistas de economía. Bueno, con revisiones y todo, pero sí. Ahí ya no nos rechazan automáticamente diciendo que el método no estaba suficientemente probado y todas esas cosas. Y ahora también lo que estamos tratando es ver, de usar la representación en redes complejas y ver cuáles son las... Así como se hacen en las cosas climáticas, cuáles serían las... La teleconexión, ¿no? Es decir, estudiar las interacciones y esas cosas. Eso es lo que estamos trabajando un poco más ahora. Pero en principio... Sí, en principio ya nos aceptan más cuando mandamos esos artículos. Bien, habrá preguntado más. Yo tengo solo dos preguntas cortitas técnicas, ¿no? Has dicho que la distancia de Kullback-Libre, que no la utilizáis porque si tenéis ceros, distribuciones con ceros, probabilidades ceros, entonces no está definida. La pregunta es la divergencia de Jensen, si tenéis también distribuciones con ceros, está... Está definida porque se escribe la Jensen, es la entropía del promedio menos un medio de cada una de las entropías. Y esas no tienen... Y la de Kullback-Libre es que cuando calculas, te queda... El desequilibrio te queda como uno menos H. Entonces no hay nada de información. Es que hay distancias. Sí, hay otras. Hay distancias que no tienen ese problema. Sí, 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 hemos usado en algún momento la Genin, hay varias otras. Esta es porque como todo queda en términos de entropía, y para los físicos, es que termodinámicamente, entonces si solo involucra entropía y es un producto, entonces es una termodinámica, sería la complejidad, sería intensiva. No, no, es decir, si no es extensiva. Entonces eso... Ah, tiene algunas otras definiciones en las que hay problemas, pero bueno, no... Y solo ya una última pregunta sobre metodología, porque habéis utilizado patrones de longitud 4. Entonces, la primera sería, ¿por qué de 4? Y luego si habéis analizado un poquito la robustez de los resultados respecto a cambio de parámetros. Con 5 también. Y los resultados son robustos. Claro, da lo mismo. 4 porque, digamos, como 5 o 4 era más o menos promedio de los días de semana, ¿no? De lunes a... sería lunes a jueves. Pero 5 sería de lunes a viernes. Y no había... es decir, con 5 teníamos... Porque la idea es que la cantidad de datos tiene que ser mucho mayor que el D factorial, ¿no? El D posible de patrón. Y entonces, con 4 tenemos... No, no, sí, sí, 4 factoriales. 24. Y la otra es 125 y si tomábamos ventanas de 300 datos, que sería más o menos un año, de ahí, porque ya era más flojo la de... ¿Con la longitud 3? No, con la longitud 3 pasaba... Entonces dijimos, bueno, hicimos... No, siempre hacemos 3, 4, 5... Es decir, en realidad siempre que podemos usamos 6. Sí se puede. Para mí me gusta más, tiene más... Más cubre más y... Pero en el caso sí usamos 4 y 5. Y con 5 daba más o menos... Cambiaba un poco porque cambian levemente las curvas, pero se veía exactamente lo mismo. Entonces, como siempre decimos, ¿no? Que D, N, el número de patrones, el número de datos tiene que ser mucho mayor que D factorial. Ahí estábamos, si poníamos 5, estábamos en 120, creo. Y 300, es decir, bueno, otra vez estamos en el doble. Entonces, pero ya para eso ya nos daba que estábamos bastante bien. Muy bien. Una pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.